La historia oculta de Subway Surfers, ¿tiene lore este juego de...? Uy, ¿qué pasó? Subway Surfers... ¿Tiene lore este juego? ¿Que no solamente es un tipo que corre por las calles y ya está? Subway Surfers es un videojuego ridículamente famoso. Fue el primero en romper el récord de un billón de descargas, con B, en la Play Store. Y año tras año sigue logrando cifras bastante altas, ya que tan solo en el 2023 ya tenían 4 bill... Ojalá algún día mi juego que publique tenga esas descargas, chicos. Aunque no será para celular, yo confío. No, no, esto es imposible, es mega exitazo. Locura de éxito, ¿es el mejor caso de celular? No, ya no, pero supongo que ahora es el primero, como dijo. Billones de usuarios nuevos. Este es un juego donde un grupo de skaters con tendencias vandálicas grafitean algunos vagones de trenes. Son descubiertos por un policía que intenta atraparlos y luego escapan por el metro subterráneo. Ya sabes, el Subway, en inglés. Pero aparentemente Subway Surfers esconde una historia mucho más compleja, llena de personajes con historias complicadas, una línea de tiempo más consistente que la de Five Nights at Freddy's y hasta un villano al nivel de William Afton. ¿Qué? ¿Pero es policía? ¿Villano? ¿Lori? ¿Cronología? Esencia T de Yumoai. ¿Di dónde? ¿Hay un cómic ahí que me he perdido? Y esa fumadota se flipa mucho, este pata. Relacionado con agencias secretas y viajes en el tiempo. Así que, en este episodio de Lulgea, vamos a desentrañar la historia detrás de Subway Surfers. Los misterios, las curiosidades y lo que le puede esperar al futuro de esta historia. Eso sí, después de un mensaje de la abejita de los dineros. Toma 3 dólares gratis. ¿Quieres saber cómo reclamarlos para comprar tu juego favorito? Sí. Con Robux o lo que quieras. Bueno, deja que te comente sobre Honey. No. No me han pagado, chicos. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Cripto ponés? De vuelta con el misterio misterioso del día de hoy. Lo primero que muchos reconocerán de Subway Surfers es la cara de Jake, cuyo nombre completo es Jacob Bressler, el personaje principal del juego. ¿Y cómo sabe su nombre? ¿Está en las opciones o algo por el estilo? ¿O una historieta? Pareciendo como el... Hola, TDY. Un saludito antes de ir a mi mir y a la chamba otra vez XD. Buenas noches, Hey Max. Una en tu chamba... ¿De tu chamba? ¿A dormir? Son Pambi Coins. N. No, es otra cosa aparte de Pambi Coins. O sea, no solamente hay abejas en Pambi Coins, sino en esa cosa que ya me olvidé su nombre. ...el icono del mismo juego en todas las plataformas. Resulta que Jake... Increíble. Y yo pensaba que solo era correr y agarrar moneditas XD. ¡Tiene serie! Pero ese era el chiste peta de... Oh, lo siento. Mi cabeza no aguanta mucho el chiste. ¿Tiene serie esta cosa? El personaje principal del juego, apareciendo como el icono del mismo juego en todas las plataformas. Resulta que Jake en realidad es un muchachón que creció que era una mamá luchona, porque su papá se fue a comprar cigarros a la tienda y nunca regresó. O al menos, eso se da a entender por la actitud de rebelde de Jake, y el hecho de que solamente vemos a Connie Bressler, su madre, en un capítulo de la serie. Ah, casi se me olvida. Subway Surfers tiene una serie animada, de la que no tenía ni idea hasta la creación de este video. Y nos ayuda bastante para poder hacer una breve introducción a los personajes principales, aparte de darnos mucho del contexto de la historia. Junto a Jake, tenemos a Tricky, cuyo nombre real es Beatrice Fairchild. Ella viene de una familia de alta clase y tiene una madre muy tradicionalista y estricta. Para no meterse problemas con ella, Beatrice hace danza de vez en cuando, pero su verdadera pasión es salir con sus amigos skaters a grafitear trenes. ¿Por qué no? Es divertido. Bueno, ¿cómo van a sacar tanta historia de un simple juego de correr en estaciones de trenes? Es pituca. Luego está Fresh Harper, que es... El N, ¿cómo que el N? Nuestro compadre músico. ...el más simple de todos. Lleva una buena vida con su familia, aparentemente no tiene ningún problema, y le gusta llevar a todos lados su estéreo al que llama Bumi. También tiene una hermana mayor llamada Ella, a quien tal vez recuerdes como Freezy de las skins base del juego. Por último tenemos a la rara del grupo, Yutani Rotman, o solo Yutani. Ella fue adoptada por un señor llamado Molly Rotman, que antes solía ser un skater, y hasta tiene un negocio de comida rápida llamado Skatehaven, lugar que Jake y los demás suelen visitar seguido. Ella también es la cerebrito del grupo, con el plus de ser una especie de influencer en un sitio parecido a YouTube. Y además suele... Es como yo, chicos. Oh, qué pesado puede ser por ratos, ¿sabes? Cuando te sobrecargas de videos. Pero nada, nada, es decir, esa hueva es trabajo. Anda, levántate temprano. Para la obra de turno. Debo agarrar la pala. ...de vestirse como... ¡Es furra de paso! ¡No puede ser! ¡No, eso no es como yo! ¡Yo no soy furro! ¡Nada que ver! No somos iguales en lo absoluto. ...un alien, porque aparentemente tiene la filosofía de que todos somos aliens en realidad. Aparte, está enamorado de Jake y es la única que no sabe usar un skateboard, sin importar cuánto intenten enseñarle. En general, el grupo tiende a meterse en problemas durante sus salidas, pues son perseguidos constantemente por Ted Lutz, a quienes muchos conocen solamente como el guardia o el vigilante, y que aunque parezca el antagonista principal de Subway Surfers, realmente no lo es. Ni de cerca. La historia principal de Subway Surfers arranca un día en el que Tricky debe ir a una presentación de ballet. Antes de irse, su madre la alcanza, para obsequiarle una reliquia familiar en forma de collar que debe de usar en su presentación. Pero mientras hablan, una jardinera de la... ¡No sabe furro, chicos! Un rato, chicos, no se tome la nariz. ¡No sabe furro! Si eres furro, te de yeú, confirmadísimo. Gracias por todo el contenido. Yo no sé qué tengo que hacer para limpiar mi nombre. Sardio. ¡No mardí! Acaso revelen... Es la misma animación de Jake y los piratas del país de Nunca Jamás. En realidad, estar espiando a la familia, tomando fotos de la madre y la hija y enviándolas a un destinatario desconocido. Los demás chicos se preparan para ir a la presentación. Y una vez llegado el momento, Tricky fracasa miserablemente porque decide bailar hip-hop con la música del juego. Sí, no duraría ni dos días en un conservatorio. Para enfrentar la crisis existencial que viene con esta horrible presentación, van al lugar donde habían estado enseñándole a Yutani a usar el skateboard y proceden a charlar filosóficamente. Aquí es importante mencionar que, previamente, una especie de terremoto generado por un pulso electromagnético ocurre mientras Fresh y Yutani atravesaban el parque, lo que despierta la curiosidad de Yutani. Así que, mientras se enfrentaban la crisis existencial, varios objetos metálicos empiezan a levitar y Yutani es arrastrado a las vías del tren. Gracias a un detector de metales que creó tras el incidente del terremoto. Jake intenta rescatar a Yutani, pero al final la fuerza electromagnética es tan fuerte que todos son arrastrados a un hueco de donde sale un as de luz azul potente. Y los cuatro son expulsados del agujero junto con un artefacto. La cámara se aleja y vemos que los chavos están siendo observados por un misterioso grupo, donde dos individuos dicen que han recuperado una turbina más. Y el hombre pregunta si deben ir a confiscarla de una vez, pero la mujer le dice que solo deben observarlos de momento. Aparentemente tienen drones vigilando varios sitios al mismo tiempo, y su objetivo es encontrar estos artefactos para fines misteriosos. Es como síndrome de los increíbles o de la nada. Se supone que solamente son chicos de calle escapando de un policía. Se viene a ver la serie en Kik, dicen en el chat. Y parecen estar relacionados con la jardinera de Tricky y su reliquia familiar. Algunas personas en la comunidad de Subway Surfers han señalado que el nombre de este grupo podría ser Infinity, ya que existen dosiers de los personajes donde se menciona la tecnología encontrada por los niños como tecnología de Infinity, pero también se les ha hecho referencia como sociedad secreta. Así que Infinity o sociedad secreta son las únicas maneras en las que podemos referirnos a ellos. Luego de algunas horas de estudiar el objeto, Yutani le habla a sus amigos para que se reúnan en el campo de trenes para mostrarles su más reciente invención. En la noche descubrimos que la turbina que encontraron fue utilizada para crear una aerotabla, siendo un prototipo para la que utilizamos en el juego. Jake procede a subirse a la tabla y nos da un momento muy similar a los típicos rons de Subway Surfers. La referencia! O sea, esa cosa está en el juego. O sea, en el juego te daban indicios de que podían existir cosas futuristas. Es suencia. Se volvió canon, siempre fue canon y no lo sabíamos. El lore de Subway Surfers estaba en los objetos, como Dark Souls. Con referencias por todas partes. Tricky le pide a todos que sean discretos y eviten llamar la atención, ya que el objeto podría ser de origen alienígena. Todo regresa a la normalidad, con la banda haciendo sus fechorías y haciendo enojar a Ted con sus grafitis, continuando con el status quo de escapar de la ley arriesgando su vida entre los trenes del subterráneo. Pero la historia continúa. Ahora desde la... Normal, normal, correr por estaciones de trenes es bueno chicos, sí. O sea, que debemos ser todos los jóvenes. La perspectiva de alguien llamado Frank. Frank es un personaje de antaño que se caracteriza por ser un hombre alto y trajeado con una máscara de conejo y ha estado observando a los protagonistas desde el principio de la serie. Estuvo presente cuando Tricky realizó su presentación de ballet y estaba observando a los chicos mientras probaban por primera vez la aerotabla de Yutani. Uy, qué miedo. Se supone que este es un juego para niños. Ahora sí, de verdad. Una vez que saca fotos de Jake y de sus grafitis, Frank procede a retirarse al subterráneo. Al llegar a una pared con un símbolo de Infinity, saca un panel secreto donde podemos ver otro artefacto parecido a la turbina alienígena que descubrió Yutani. Y, bueno, solo mira lo que pasa. Es difícil de explicar. ¿Qué? Ahora hay poderes. Bueno, el niño podía saltar muy alto en el juego. Eso no era normal. Pero, ¿esta que crea un portal dentro del grafiti? Bueno, no sé, no sé. ¡El copyright! ¡El copyright! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hizo que las vías del tren ahora fueran una X? Referencia a Twitter. No entender. No entendí nada. ¿Por qué hizo eso? O no fue lo que hizo que pasase porque quería evitarlo. Había un rayo creando un portal y apareció un tren y cagó el rayo. Tiene más lore que el 80% de juegos que he visto T-D-Y-U-Crash-Wat. Ya tiene más lore que Crash. Pero Crash. Se imaginan que la serie cancelada de Crash iba a tener un lore así. No entendí ni mierda pero fue épico, ¿no? Aparentemente. Por su parte, Ted lleva a Jake con su madre, quien lo castiga y el guardia la regaña por ser tan irresponsable con su hijo. Jake escapa y quedamos con un cliffhanger titánico. Sí, pasa que no han salido nuevos episodios desde el 2019 y lo peor de todo es que no sabemos por qué ya que Saibo, la empresa detrás de Subway Surfers, no ha dado nunca un comunicado oficial sobre el estado de la serie. Se muere la serie, chicos. No puede ser. Entonces, ¿hasta qué acaba el lore? Eh, fecha. No sabemos nunca qué pasó. ¿O qué tiene que ver ese X y el portal? Así que, ni la han cancelado ni han dicho cuándo saldrá la segunda temporada. Lo que sí sabemos es que el director dijo en un detrás de cámaras durante el lanzamiento de la misma serie que tienen muchas ideas para explorar el lore de Subway Surfers con contenido para al menos siete temporadas. ¡Locura! ¡Locura! No muerto, entonces. Siete temporadas de chicos que corren por una estación de tren. Demasiada granología. Y el rating no parece ser un problema ya que tiene millones de visualizaciones en YouTube. Me recuerda cuando hablamos del lore de Geometry Dash sin saberlo. ¿Geometry Dash tiene lore? No, 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 no. Tiene lore este huevada en el cuadro que salta. También tiene lore. ¿Qué? No tiene lore. Lo tiene desde la 2.0. Poo también tiene lore. Ahora sí lo tiene. Claro, desde la 2.2, 2.0. Igual que verso el lore. Desde el lore. A ver cuándo chingados iban a sacar la 2.2, pero ahora en lugar de esperar una actualización, esperamos la segunda temporada. Pero eso no significa que no podamos teorizar. Sabemos que existe una organización llamada El Lore de Geometry Dash. Este cuadrado saltó y giró 90 grados cabeza explotando. Pero eso tiene una razón detrás, Ray Capi. Todo tiene su razón por la cual gira 90 y no, por ejemplo, 145. Bueno, 135. Y lo veremos pronto, supongo. La Infinity que ha estado buscando estas turbinas helenígenas a través del globo, pero actualmente están vigilando al grupo protagonista de la serie en la ciudad Subway. No solo eso, gracias a los dossiers que liberaron a la par de la serie, se nos confirma que el collar de Tricky es importante para la trama y que tanto ella como Jake son objetivos prioritarios para Infinity debido a su conexión con estos eventos. Fresh es solo alguien con prioridad moderada debido a su relación cercana con el grupo pero sin estar conectado directamente a la tecnología alien. Y Yutani, por su parte, tiene un nivel de prioridad extremo gracias a su nivel intelectual. Algo curioso es que mucha información referente a su origen parece ser secreta, incluso para la misma agencia, lo que la vuelve aún más intrigante para nosotros y no esperaba menos de uno de los personajes más difíciles de desbloquear del juego original con horas y horas de grindeo extra. Chicos, en el juego tenemos cosas futuristas, entonces no se las han sacado del culo. La serie está ahí intentando explicar por qué en el juego tienen esas cosas futuristas. O sea que todos son importantes menos el ne. Pero la n también es importante, así que no tiene nada que ver el color. Nah, 50 a 50. Es abócata, veo. ¿Qué dicho? Algo que debo agregar es que en la serie se nos dan pistas sobre Yutani siendo la inventora de varios de los gadgets, con la Aerotabla siendo la más obvia, por lo que puede que también sea la creadora de ítems del juego como el imán de monedas, las super zapatillas y la mochila propulsora. Regresando al tema de la sociedad secreta, no sabemos con realidad cuál es su objetivo, más allá de mantenerse al margen, pero con vigilancia sobre los surfers. Algo que también se da a entender en la serie y en los dossiers es que Frank, a pesar de usar tecnología similar a la de ellos y vigilar de cerca los mismos artefactos en los que Infinity está interesado, parece no estar en esa organización. Esto se hace más notorio cuando miras el dossier de Frank, pues en lugar de darte toda la información sobre este personaje, la pantalla se congela y vemos como el mismo Frank accede a su data eliminando todo lo referente a él, evadiendo la vigilancia de Infinity y poniendo sobre la mesa que tal vez sean enemigos. Esto solo quiere decir que uno de los dos bandos es el verdadero antagonista ¿Quién cree que sea el héroe? Bueno, a lo mejor no son héroes, simplemente son dos bandos que se pelean. ¿Referes a G-Man? Ojo chicos, en G-Man también te acosa. Ambos son acosadores, pero al menos G-Man lo hacía un adulto, antihéroe. Y trae una posibilidad ¡Es un furro! ¡Claramente es el villano! Por favor, pateenlo. ...interesante. Siempre ha sido raro que esa banda de grafiteros viaje por el mundo como si tuviera dinero ilimitado y aparte con acceso a tanta tecnología, por lo que puede que uno de estos bandos termine apoyándolos o reclutándolos. Oye, Tello, ya te entraste a la saga del país del simio ¿Qué? Ah, ya que entraste a la saga del país del simio ¿Jugarás el remake del Country Returns? El remake va a salir pronto. Es así, lo podríamos jugar, Pucho Dios. Proporcionándoles todo eso y dando paso a esas vidas tan extravagantes. Y digo, no podemos dejar de lado la actualización de la estación espacial, donde vamos a una estación espacial llena de tecnología de la agencia, lo que sugiere que fue la misma agencia quien los llevó allí. O bueno, la sociedad secreta. En este punto, y con esa idea en mente, todo apunta a que Frank sería el verdadero villano. Pero, ¿Quién? ¿O qué? Ya ven, tenía razón. Tenía toda la razón. Y hay otro juego de Subway Surfers. Es Frank. Bueno, aunque no sepamos casi nada sobre él directamente, hay algunas cosas que nos pueden dar más contexto. La primera son algunas referencias curiosas a otros conejos de la cultura popular, comenzando con el conejo blanco que aparece en Alicia en el País de las Maravillas. En el tráiler para el mapa de Oxford en Subway Surfers, aparecen varios libros ingleses con cameos de los personajes del juego. Y entre ellos tenemos a Frank y el País de las Maravillas, una clara referencia al libro de Lewis Carroll. Esto es interesante porque el conejo que aparece en esa historia es un personaje ligado al concepto del tiempo. En la obra original de Lewis Carroll, el conejo viene de un mundo alterno llamado El País de las Maravillas. Y parece querer compartir con nosotros que la eternidad no es un lugar al que se llega, sino una dimensión que se revela en algunos instantes de gracia. Y este concepto de dimensiones puede ser bastante útil para el video de hoy, pues apoya la popular teoría de que Frank no proviene de esta dimensión, sino de una dimensión alterna, y que al perder su tren se ve imposibilitado de regresar a su dimensión de origen. Además, parece claro que también es un hacker, porque cambió las monedas normales del juego por monedas de conejo en el April Fool's del 2022, y aparentemente también ha tomado control del juego y enviado mensajes incompletos en binario bien sospechosos que repiten la palabra Frank entre un montón de texto sin sentido. La segunda inspiración de Frank es, obviamente, el conejo de la película de Donnie Darko, que es un tipo disfrazado de conejo que también se llama Frank. Por cierto, spoilers medianos de Donnie Darko. En esa película, Frank es un personaje que pertenece a los muertos manipulados, seres paranormales que se encargan de corregir líneas temporales para evitar el colapso del universo primario. France, Donnie Darko tiene una filosofía muy interesante sobre viajes en el tiempo y, por cierto, spoilers, donde a veces se crea un universo tangente del universo primario y suele ser muy inestable ya que no debería de existir en primer lugar. Ese universo tangente se origina debido a algunas anomalías que alteran la sucesión de eventos ya establecidos y hace que dichos universos alternos tengan una fecha de caducidad, durando tan solo unas cuantas semanas antes de extinguirse. Y una vez que se han ido, el universo primario vuelve a la normalidad. Sin entrar en más spoilers, para restablecer el universo primario también se requiere de un artefacto y un elegido llamado el receptor viviente, encargado de enviar ese artefacto al universo primario para arreglar la línea temporal. Todo esto suena muy confuso, pero si el Frank de Donnie Darko sirve como inspiración para el Frank de Subway Surfers, quiere decir que Frank podría tener un rol similar al de los muertos manipulados, corrigiendo la línea temporal. Sería algo bastante parecido a la TBA. Eso les iba a decir a ustedes. Entonces sería alguien bueno en verdad que quiere corregir las cosas malas ahora para evitar cosas del futuro. En efecto, no entendí T.D. Y.U. Crash. What? T.D. Y.U. Crash. What? Un viajero del tipo que quiere evitar cosas que van a pasar en el futuro. Yo que sí, algo así. Algo así. Ah, de Loki, ahora que lo pienso. Pero el punto es que Frank podría estar vigilando la línea temporal de Subway Surfers haciendo lo necesario para poner orden. Ya sea un orden por el bien mayor o uno que le beneficie solo a él. Como Timmy Turner. Pero Timmy Turner deseó simplemente no crecer. Acá el tipo está supuestamente regresado en el tiempo para, bueno, sabemos para que todavía puede ser que sea malo o puede ser que sea bueno. Pero según Lulia está haciendo cosas en el pasado para tener un futuro guapo para él. Después de todo, tiene acceso a tecnología muy extraña y su máscara definitivamente es mucho más que una máscara normal, a juzgar por los movimientos de sus ojos. Y... O sea, viene el futuro. Continuando esta línea de razonamiento, uno de los pocos fragmentos de historia que podemos recabar si tomamos el juego como referencia es que durante el décimo aniversario de Subway Surfers se liberó un evento llamado los Super Runners con temática futurista. Específicamente, sucede en el año 2050, donde Frank ha logrado tomar el control del mundo y los Super Runners están peleando contra él en su interminable recorrido a través de las vías del tren, con pantallas cada 5 segundos que muestran a Frank como una autoridad en este mundo. ¡No puede ser! ¡Es el malo entonces! Está que juega con el pasado para ser el gobernante. Aquí está el furro. Lo sabía, si es furro no puede ser bueno. ¡El juego tiene lore! ¿Y cómo que en un evento se mostró esto, chicos? Esto podríamos verlo como un final malo, donde Frank sí logró su cometido y controla el mundo en el futuro. Además, si le echamos un ojo a su lista de objetivos eliminados, podemos notar más referencias a viajes en el tiempo, como lo es Biff Tannen, uno de los personajes de Volver al Futuro, así como John Connor, uno de los protagonistas de Terminator. Y, por alguna razón, también está Donkey Kong. Esto último podría ser una referencia a las teorías de viajes en el tiempo por las personas que no entienden la diferencia entre Cranky Kong y Donkey Kong Jr., o por el hecho de que en juegos como Mario Tennis está Donkey Kong Jr. chiquito y adulto al mismo tiempo. Una clara prueba de viajes en el tiempo, si me lo preguntas. Todo esto parece un claro indicador... Ahora Mario Tennis de Bill tiene lore. Todo tiene lore, chicos, claro, ¿cómo no? Yo que ya no veo ese tipo de cosas. Todo tiene lore, lo cambia todo, no entiendo nada. ...queador de que Frank está ligado... ...hay como 20 comentarios que leo que dicen, no entiendo nada, ¿qué estamos viendo? ...los viajes temporales y que el tren que perdió lo iba a llevar de regreso a su tiempo o dimensión, pero ahora está atrapado por culpa de Jake en el presente en Ciudad Subway. Esto lo lleva a enfrentarse a los surfers y a querer eliminar a Jake para poder restablecer su propia línea temporal. Y aunque podríamos estar terriblemente equivocados en esta teoría, los niveles de ese futuro futurista me parecen una prueba bastante contundente de por dónde iba la historia de la serie en un inicio. Lo que significa que por más de una década, Ted Lodge, el vigilante, ha sido el villano de una historia mal contada y que si Saibo está viendo este video y decide usarlo para hacer la segunda temporada, debería de pagarnos regalías porque acabamos de solucionarles toda la historia. Aunque aún no tengo idea de cómo esperan explicar la existencia de Frank Kett o la presencia de los monstruos de Blades of Brim en la estación espacial. ¡Monstruos! ¡Estación espacial! ¿Cómo se llega y es otro juego? ¿Fue un evento? Ah, yo qué sé. No, ese no es problema mío. Hasta entonces, espero que este video te haya gustado. Le like si fue así, suscríbete para más videos como este y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Bueno, chat, tremendo lore. Todo tiene lore, solo que nosotros no lo entendemos. Debemos que ver más profundo en las cosas para ver el lore.